en una reunión justamente por el tema del transporte como directorio. Pero nosotros ya hemos avisado y conoce el transporte que no vamos a dar el brazo a torcer porque no puede darse la subida de precios unilateralmente. Muy aparte, esta situación se está viniendo en las épocas de Navidad, Año Nuevo, donde toda la población de verdad necesita recursos. Tenemos el tema de Proceso también el nuevo año escolar. Entonces todo ese tipo de cosas creo que el transporte se está equivocando y lastimosamente no están tomando en cuenta al vecino, a la población y nos están, pues en pocas palabras, a los vecinos obligando a que podamos cancelar esta situación. Nosotros pedimos a la población que suba los buses y que pague lo que tenga que pagar porque al final no podemos ir en contra de la población y mucho menos en contra del bolsillo de la gente. Hay que tomar en cuenta también que se ha explicado a los señores del transporte que nosotros ya tenemos antecedentes que no hemos dejado que suba el precio del PAN y no por ende tendríamos que dejar que suba el precio del transporte porque al final estamos atentando contra la población y estamos recién saliendo de una pandemia y tenemos que considerar todo ese tipo de cosas. También de la misma forma hay que considerar que no se tiene tampoco un presidente en el Consejo de Transporte, no se tiene un delegado. Entonces no se puede llevar adelante de forma unilateral simplemente la subida de la tarifa en el tema de los universitarios ni tampoco del adulto mayor.